Bueno, pues no tenía yo pensado hacer este vídeo, pero lo voy a hacer porque acaba de salir el tráiler Estoy con esta cámara, pero le voy a meter este micro Vamos a ver el tráiler de... voy a poner la cámara por aquí Me vi el documental de Marta Díaz y me hice un vídeo reaccionándolo Pero bueno, en fin, ya ha salido el tráiler este Del planeta de los simios, la cuarta película No tenía ni idea de que se estaba cociendo esta peli La tercera peli fue increíble El origen del planeta de los simios, amanecer del planeta de los simios, la guerra del planeta de los simios Teníamos un desenlace súper emotivo, súper bonito Y ahora esto, pues no sé qué va a ser Escucha, sí Cuando me duro Veo cosas extrañas ¿Memores? No memorias No, 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 no No Na gingar No, no No, no Esku Alles Si No No Ví drawn Se No 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 ¡No! ¡Qué maravilloso día! O sea que estamos llegando a lo que sería, o sea, en la guerra del planeta de los simios, pues ya tuvimos ahí esa guerra entre humanos y simios, que ganaron los simios, y ahora pues habrá pasado un tiempo, este será el hijo del protagonista, y nada, pues ahora otra vez, pues el resurgir, no sé, no entiendo, kingdom, o sea, vale, el reinado del planeta de los simios, bien. O sea, pero esto quiere decir que habrá más continuidad después de esta peli también, pero son películas muy bien hechas, visualmente son espectaculares, y no sé si este será Andy Serkens, porque sé que el otro era Andy Serkens, pero supongo que sí, ¿no? Que también será este. Es un teaser, un teaser trailer, no es un trailer como tal, pero está muy guay, luce muy guay aquí en el túnel. Memorial Day, el 27 de mayo, bueno, todavía falta un... Es que, es que, es que, es que chulo, que saga más bonita, más cinematográfica. Es de esas sagas que hay que verlas en el cine, y si no las ves en el cine te pierdes una experiencia que no lo vas a conseguir viéndolo aquí en una pantalla de ordenador, o viéndolo en el móvil, o viéndolo en la sala. No, esto hay que vivirlo en el cine, son pelis hechas para eso. Y eso, los efectos, yo me creo que este sea un... un ser real. Vosotros os habéis planteado que esto no es real. Este mono, no es real. Este chimpancé, este... Yo no, tío. Hasta el caballo será falso, todo... Bueno, todo esto es falso. Todo es falso. Es que, fíjate, el ojo incluso es que... Qué guapo, tío. En este último pico me... se me han roto varios timpanos. Pero nos quedamos aquí, porque ha salido otro tráiler de Ryan Gosling.